Hola tejedoras, ¿cómo estáis? Hay muchísima gente que me escribe para saber los pasos básicos de ganchillo, los puntos. Entonces, lo que voy a hacer es un mini taller, un mini taller muy pequeñito, voy a hacerlo con cámara lenta para que se pueda ver perfectamente cómo se hacen los puntos básicos de ganchillo para que a partir de aquí podáis realizar cualquier tipo de proyecto y no perderos absolutamente nada, sobre todo ahora que vamos a tiempos de estar en casa. Chicas, coger aguja y lana, ¡que comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!